La verdad es que es un partido muy importante para nosotros. Estamos muy contentos por estar en la semifinal, pero todavía pensamos un poquito más adelante y queremos pasar también a la final. La verdad es que será un partido muy difícil contra un gran equipo, que es el Manchester United, pero estamos preparados. Sí, una gran felicidad para todos los jugadores, porque es un momento que vimos un compañero que estaba pasando por un momento que nadie quiere pasar y estamos contentos porque está aquí con nosotros, está bien de salud. Este es lo más importante. La verdad es que nosotros tenemos una plantilla con muy buena gente, todos muy unidos, ¿sabes? Y esto ayuda mucho dentro del campo. Y la verdad es que tenemos que continuar así para lograr lo que queremos, que es ser campeón. La verdad es que va a ser un partido muy difícil contra un gran rival, pero nosotros estamos preparados, claro que sí, claro que estamos en un momento de mucha confianza, ¿sabes? Todos están muy bien y estamos preparados. Claro que sabemos que ellos también están preparados, que van a venir muy fuerte, van a querer ganar el partido, pero nosotros también queremos ganar. Nosotros pensamos muy grande y vamos a luchar para estar en la final. La verdad es que termine la temporada con una molestia en las rodillas, y difícil, pero ha recuperado muy bien. Lo partido contra Roma, sentí un poquito ahí de molestia, pero la verdad es que lo partido contra los Wolverontas no sentí nada y estoy muy contento, estoy muy contento porque estoy bien físicamente, bien mentalmente y quiero ayudar al equipo de la mejor manera posible. La verdad es que Diego Carlos y Dios Condé están muy bien, son dos grandísimos jugadores y es mucho más fácil para mí jugar con dos jugadores con mucha calidad, que juegan muy simples porque una defensa tiene que jugar simple y después tener mucha velocidad y esto ayuda muchísimo. Y yo creo que son dos jugadores que van a estar ahí siempre en el máximo nivel. La verdad es que es siempre difícil jugar contra un night. Yo pienso que ahora está en un momento de forma muy bueno. Con la llegada de Bruno Fernández ha puesto un poquito mejor y nosotros sabemos que tienen jugadores de mucha calidad, tienen Pogba, tienen jugadores ahí arriba también, Machial, tienen Rastford, que son jugadores de mucha velocidad que nos van a querer complicar, pero nosotros estamos preparados, sabemos la calidad que tienen, pero nosotros también sabemos nuestra calidad. En 2010, 2011, tuve un momento muy bueno con Porto, con un equipo muy parecido con esta Sevilla, con mucha humildad y nosotros conseguimos lograr la Liga Europa. Y yo veo que nosotros tenemos esta posibilidad con jugadores que tenemos, con la calidad que tenemos, como estamos jugando, ¿sabes? Y con la mentalidad y con la ilusión de todos los jugadores y esto nos facilita bastante y esperamos lograr, esperamos que este grupo merece. Va a ser difícil, claro que va a ser difícil, jugar contra un night. Tienen un buen equipo, pero estamos preparados. Parece que estamos jugando siempre en nuestra casa, porque los que están ahí fuera están siempre apoyando y esto, la verdad, que nos ayuda bastante. A veces estamos pasando por un momento difícil dentro del campo, escuchamos ahí fuera, vamos, vamos, y esto te ponen para arriba, ¿sabes? Te da más ánimo para continuar haciendo las cosas bien. Y esto es lo más importante. Es el equipo, el equipo está haciendo mucha diferencia dentro de la competición y esperamos continuar así. La verdad es que todos están animando, están apoyando, pero están todos preparados también para cuando tengan oportunidad de entrar ahí, entrar ahí y nos ayudar mucho. La verdad es que lo místico nos está pasando mucha confianza, está muy contento, está también con mucha ilusión de lograr algo más grande aquí. Nosotros hemos logrado estar en la Champions League, pero queremos lograr también la final y esperamos, esperamos que este partido de domingo, pasamos a hacer un buen partido, ganar y dedicar al místico. Nosotros queríamos que toda la afición estuviese aquí con nosotros, pero no puede, por cosas que nosotros no podemos controlar, pero podemos controlar una cosa, nos dedicar, trabajar, poner nuestro mejor dentro del campo y si posible pasar a la final. Esto es lo que nosotros podemos dedicar a la afición. Es verdad, nosotros vamos a sentir mucha falta de esto, pero nosotros ahora sabemos que no tenemos esa posibilidad, entonces tenemos que focar en hacer las cosas bien dentro del campo y si posible ganar esta temporada y las próximas también, y ahí la afición estará con nosotros, pero ahora no tenemos afición, pero tenemos nuestro equipo dentro del campo para ganar. Estamos pensando siempre en el Manchester United. Yo no estoy pensando en dónde estoy, estoy pensando en este partido, que es un partido muy importante para nosotros. Yo he ganado una vez con Porto, pero tiene muchos jugadores que quieren ganar y yo quiero ganar otra vez, entonces estamos focados, estamos focados en ganar este partido y estar en la final.